Hola que tal mis amigos de Radio Larrizabal Hoy tenemos Un recorrente sonidero Después de 16 años de audiencia Hoy lo volvemos a escuchar aquí en Depetita De Larrizabal Hoy, el es Sonido Busler Que nos va a regalar unas palabras para el público Un sonidero de anteaño Vamos a escucharlo Gracias, muchos saludos a todos los amigos Que nos están acompañando Bien, a la transmisión Les mandamos saludos de parte de sus amigos Sonido Busler Estamos aquí presentes En sonido de 16 años de ausencia Por ahí que nos dio la Pero nada menos estamos denunciando Nada menos de mucho Así que esperamos que lo estén pasando Ya vosotros aquí, compañería, también Como se hicieron En Radio Larrizabal Nos vemos a todos los amigos de allá En el corte 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 Pues nuevamente volvete a escuchar Aquí en esta esplanada de la iglesia Hace años Con este cuanta Esta es la Puede decir que es la primera vez Que vuelve a renacer aquí Sonido Busler, ¿verdad? Hace cuenta que me estoy frenando No, a ver que no Acaba Pero estamos con el evento A ver lo dicho Le vamos a dar la patadita de la suerte Para que Antemano Pues hoy estamos en la celebración De la Virgen de Santa Cecilia Y gracias a los organizadores Que nos invitaron Hoy estamos aquí Parte de los equipos de sonido Los sonidos Busler Pues nuevamente bienvenido Ahora con otro Con otro mundo digital Hoy por las redes sociales Antes no había esto Pero hoy que estamos más Comunicados a la gente Mándales un cordial saludo A los amigos que eran de aquí Y se fueron para la Unión Americana Ya escucharon A sonido Busler Gracias Esto es Rayo Largizaba A Chaguau